Oh my god, stop Oh my god, stop Change up Balsa de sueños detrás de las nubes No quieres verla, no, no quieres verla, baby Te gusta a mí, a mí, me gusta La quieres conocer, no te das ganas, baby M.I.S. No me desvío, sigo el ámbito por lo que yo sigo, ey Yo no tengo escudo, el mundo es alejado, pero yo soy fuerte Eres esa dormida, no me sienta, baila, baila con nuestro ritmo Creamos un nuevo final, yeah Cambiamos, rompamos Oh yeah, yeah, yeah No queremos Para Tire el alto hacia el cielo Oh wow Da solo un paso más al mundo de sueños Oh yeah, yeah, yeah Rápido No te sueltes justo así Ven a su soñar, a soñar, a soñar, ey Ven a su soñar, eso No te preocupes, sí Ven a su soñar, a soñar, a soñar, ey Ven a su soñar, a so Empieza, ven a mí Nada en dos, ni imagínense al final Súbelo más, más, súbelo más Se original, imagina más Aún los sueños y me encantan Uh, me gusta Con el giro a la guta Uh, me gusta Súbelo A qué largo Ven a su soñar, a soñar, a soñar, ey Ven a su soñar, a so No te preocupes, sí Ven a su soñar, a soñar, a soñar, ey Ven a su soñar, a so Uy, me gusta Con el giro a la guta Uh, me gusta Súbelo Un saludo Gracias.